¿Qué estamos haciendo para que Lima sea una ciudad más inclusiva? En la región de América Latina, entre el 10 y el 12% es el consenso de población con algún tipo de discapacidad. Yo subí a Antropolitano precisamente al alimentador pensando que era accesible para todos y me caí. Creo que este accidente, aunque fue muy negativo, fue positivo porque llegué a concientizar a las personas que era necesario hacer un cambio en este sistema porque todos necesitamos un sistema accesible. Para salir diariamente de mi casa llamo a un taxi de aplicación para preguntarle si puedo llevar la silla de ruedas. Luego subo al taxi y me deja, si necesito, en el Metropolitano. La plaza de 2 de mayo y su renovación costó 1.9 millones de dólares y se hizo gracias a una donación japonesa administrada por el Banco Mundial. Pero tal vez lo más importante es que se hizo con la participación de personas con discapacidad. Yo desde que el Banco Mundial hizo y nos llamaron a un grupo de personas con discapacidad porque manifestemos nuestras opiniones me sentí incluida, ¿no? La verdad táctil es vital y de superimportancia porque las personas ciudadanas usan mucho el Metropolitano. Las rampas son una maravilla, no tenías que hacer esfuerzo, podías moverte con total libertad. Este plan genera un contexto, un contexto regulatorio en torno a la accesibilidad. En segundo lugar, nosotros como institución internacional, el Banco Mundial, tiene unas salvaguardas que protegen a las poblaciones más vulnerables y que nos obligan de cierta forma a estar muy atentos a que esas poblaciones tengan acceso a los servicios públicos que nosotros financiamos. El ascensor fue de vital importancia porque me permitió subir con facilidad sin necesitar a alguien que me ayude a apretar el botón porque los botones están abajo. Si fuera una persona ciega también me hubiera ayudado un montón porque estaba la señalización en braille y también me hablaba para saber en qué piso bajar y en qué piso subir. Invito a que todas las personas podamos trabajar juntos, el Banco Mundial y otras instituciones peruanas y de afuera, para lograr una ciudad cada vez más inclusiva, más moderna, una ciudad para todos.